Así es, estamos con Marcelo de Papu Arguello. Bueno, Papu, primero que nada, buenas tardes. Bueno, se cierra una campaña no tan linda, ¿no?, para el lado del Deportivo Merlo. Te toca vivir los últimos partidos. Bueno, sensaciones de este partido que lamentablemente es negativo, pero se cierra una campaña un poquito mala. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, se termina un torneo haciendo un análisis ahora rápido. El objetivo es malo porque el objetivo era clasificar y pelear algo ahí, pelear el ascenso. Pero bueno, no se dio. Hay que hacer autocrítica a cada uno y, bueno, pensar en lo que viene, ¿no? Hay que preparar ahora la próxima temporada, ahora entrenar hasta donde nos diga la dirigencia y el cuerpo técnico para estar preparado para la próxima temporada. Y, bueno, lastimosamente hoy no le pudimos regalar una victoria a la gente, que era también nuestro objetivo, más allá de que ya sabíamos el viernes que habíamos quedado afuera. Pero, bueno, nos vamos tristes todos. ¿Qué crees vos que le faltó al Deportivo Merlo hoy para concretar el gol? No, bueno, por ahí sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos tenían que ganar. Y, bueno, creo que por ahí el primer tiempo no nos encontramos los espacios. Teníamos una buena idea ahí con Gaby, que Gaby crea juego. Es un tipo que si le da la pelota clara, él te mete, pase, gol. Pero, bueno, no pudimos encontrarlo a él, que es, a mi entender, en el esquema de hoy el jugador más importante. Pero, bueno, ya está. Después, en el segundo tiempo, por ahí hubo unas situaciones, las tuve yo ahí, querré. Pero, bueno, queda como adémota porque lo principal era regalarle como tipo una victoria a la gente y no lo pudimos lograr. Bueno, ahí en la cabina de Merlo Viaja, te saluda Luli y Mati. Muy bien, Marcelo Arguello, le digo, a Marcelo Robledo ya lo saludé. Bueno, recién hablabas, ¿no?, de este objetivo que no se ha cumplido. Más allá de que, bueno, en el clausura se ha levantado y vos aportaste con un par de goles que le cuesta a Deportivo Merlo marcar. ¿Cómo viste el balance en estos últimos meses, no?, que fue lo que te tocó jugar? Hola, buenas tardes ahí a toda la cabina. No, bien, creo que el último, el torneo de clausura, hicimos un torneo no muy bueno, pero creo que bueno, aceptable, como diríamos. Nos faltaron unos puntitos para poder clasificar. Pero, bueno, creo que clausura dentro de todo fue un partido, un torneo, como te dije recién, bueno. Por ahí en la apertura no se hizo una buena temporada, pero, bueno, obviamente teníamos que hacer un poquito más de clausura para poder tapar el torneo anterior, pero, bueno, creo que somos todos culpables. O sea, culpables no, sino, sí, culpables, si podés decir. Responsables, ¿no? Responsables, perdón, ahí está la palabra, no culpables. Bien, bien, bien. Responsables, así que nada. Marce, recién vos decías, puntualizabas, ¿no?, la necesidad y nosotros sabemos de las ganas que tenían los jugadores de regalar un triunfo a la gente del Charro en esta cancha que hace tiempo que no se da. Ya, uno quizás desde afuera intenta buscar una explicación de por qué hubo mejor campaña de visitante que de local, pero la verdad que a veces no se puede encontrar mucho una explicación a un rendimiento, porque, digo, a esa diferencia de rendimiento, porque tampoco hay hinchas visitantes, no se vive una diferencia de estadios o de canchas, de campos de juego tan grande. ¿Ustedes se lo preguntaron o encararon todos los partidos de la misma forma? Bueno, sí, obviamente nosotros de local salimos a ganar, ¿no?, salimos con la doble porque sabemos que en nuestra cancha tenemos que ganar, pero bueno, lastimosamente este torneo de clausura nos costó un montón. Creo que, si no recuerdo mal, ganamos una B, no más acá, y bueno, eso te pasa factura a la hora de la clasificación, ¿no? Porque si te pueden analizar sacando, ganando, si ganamos dos partidos de local, que estaríamos clasificados. Pero bueno, creo que hay que mejorar eso, hay que trabajar para que hacerse fuerte en nuestra casa, porque estos torneos, sí, creo que se gana de local, ¿no? Haciendo un buen, haciéndose fuerte de local, creo que tenés muchas chances de pelear. Y bueno, este torneo no nos tocó hacernos fuerte, así que creo que nos pasó factura. Muy bien, te dejamos ir con tus compañeros, Marce, te agradecemos por las palabras acá después de este último partido de la temporada. Y bueno, seguramente nos reencontraremos, si no es aquí en el Parque San Martín, será en otra cancha. Dale, un fuerte abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Así es, Mati, estamos con Tomás Díaz-Grazano, por ahora el mejor jugador desequilibrante de la cancha del Deportivo Merlo. Bueno, Tomi, primero que nada, muy buenas tardes. Bueno, se cerró una campaña, un 2022, de la forma menos esperada acá en casa, ¿no? Sí, más bien. Da tristeza, porque por lo menos queríamos regalarle un triunfo a la gente en la última fecha. Pero bueno, no lo pudimos lograr ahora a descansar y a pensar en las cosas que por ahí hicimos mal para no repetirlas el año que viene. La misma pregunta que le dice a Marcelo, ¿qué crees vos que le faltó hoy al Deportivo Merlo para llegar a convertir el gol? No, no, creo que tuvimos en otras ocasiones, ellos encontraban el gol y bueno, después nosotros ya lo fuimos a buscar, por ahí quedamos un poco mal parados en algunas situaciones, pero tuvimos situaciones de gol como ellos y bueno, no la pudimos meter. Y hago la última, así ya preguntan arriba. ¿Cómo se preparó el partido sabiendo que el viernes ya había ganado a Casuso y jugando hoy no alcanzaba para entrar al reducido? ¿Cómo se preparó el partido durante toda la semana? No, obviamente que esperábamos un resultado favorable para llegar con chance a esta última fecha. No se nos dio y bueno, queríamos como Teo darle un triunfo a la gente por lo menos en la última fecha acá en casa y no lo pudimos lograr. Lo fuimos a buscar hasta el último minuto y no lo conseguimos. Te saluda ahí Luli y Mati en la cabina de Merlo Viaja. Hola, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes Tomás. Bueno, coincidimos en lo que vos decías recién, ¿no? Sabemos de las ganas que tenían los jugadores de regalarle una victoria como local, que viene siendo esquiva en esta clausura. El charro que ya sabía que se quedaba fuera del reducido. Y bueno, no pudo hoy conquetar el gol, estuvo cerca del empate, pero creo que esa fue una constante durante todo el campeonato, ¿no? ¿Le costó a Merlo hacer goles? Sí, sí, más bien. Es algo que nos costó. También la localía por ahí no nos pudimos hacer fuerte acá en casa, que era un objetivo que teníamos y no lo pudimos lograr. Dejamos pasar quizás muchos puntos acá del local y, bueno, una vez salvados del descenso teníamos la ilusión por ahí de meternos en el reducido y nada, llegamos a la última fecha y no lo conseguimos. Muy bien, por tus características fuiste uno de los jugadores más desequilibrantes, como decía recién Marce, en muchos partidos de Deportivo Merlo. ¿Cómo evaluás más allá de lo grupal, no? Que lo decían ustedes que el objetivo obviamente no se cumplió, pero ¿cómo haces el balance de tu rendimiento individual? No, no, cada vez que me tocó jugar y que estuve en la cancha siempre intenté hacer lo mejor para el equipo, intentar ayudar de donde me toque. Así que nada, di el 100 todos los partidos que, como te digo, que me tocó jugar y, bueno, una lástima que por ahí no pudimos llegar a clasificar al reducido que yo creo que si podíamos hacerlo íbamos a hacernos fuerte ahí adentro. Muy bien, como siempre arranca otro torneo. Te agradecemos, Tomás, por estas palabras luego de este final de campeonato y final de temporada y por todas las otras veces que te mostraste dispuesto a hablar con nosotros. Te dejamos ir con tus compañeros y, bueno, tenés en el micrófono para mandar saludos a quien vos quieras o decirle lo que quieras a la gente del Charro. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el aguante de todo el año y, no, más bien a mi familia, mandarles saludos a mi viejo, a mis hermanos que estaban acá en la cancha, que siempre me acompañan, a mi novia, a mi hermana, a la mujer de mi viejo, a toda la familia que siempre está atrás nuestro bancándonos y, bueno, en las malas sobre todo están ahí apoyándonos para no caernos.